Esta fue una noche de lujo para la cultura granmense. El concierto Amor Primaveral de los vocalistas Zayli Collejo y Oliette Guerrero nos sumergió en la belleza del canto lírico que por primera vez escuchábamos desde la sonoridad de un formato granmense. Asistimos de esta manera al nacimiento del dúo Perla Bosche, primigenia agrupación del Teatro Lírico Musical en Granma. Nosotros decidimos aferrarnos al italiano que al final es la cuna de la ópera que es de lo que somos especialistas cantantes y decidimos hacer esto que vamos a hacer por la voz y cuando nos dimos cuenta cómo se escribía nos percatamos que también al escribirlo prácticamente Perla era el color óptimo de las cuerdas vocales y eso dice mucho de la parte técnica ya que conservas al cantar con todas las características que tiene el canto lírico que hay que conjugar muchas cosas, cuestiones difíciles de lograr. Soprano Ligero Ella y Barito Noel, el dúo hizo un recorrido por el lirismo de la península itálica hasta la ibérica. En este estreno mundial regalaron temas de alta complejidad interpretativa como Sole Mío, Memory y Labios Mudos, obras que tuvieron como hilo conductor al sentimiento más universal y que además los une en la música y la vida de pareja. Quisimos escoger obras hermosas que el público disfrutara y todas hablaban de amor, principalmente del amor de pareja y entonces al estar en primavera es como que el ambiente era propicio para ponerle ese nombre. Estoy satisfecha principalmente por el público, porque nos apoyó, porque fueron maravillosos, fueron lindos. Realmente quedamos muy impresionados con la calidad del programa y realmente el despegue que ya va teniendo el arte lírico aquí en la provincia de Granma. Un recorrido muy espiritual, de alto nivel profesional, con interpretaciones magistrales. Realmente después de todo lo que hemos pasado es un regalo y un alivio para nuestra alma, para nuestro espíritu. Tal vez no es esta la meta final en la carrera de Saily y Ollier, pero el dúo Perla Boche es la materialización de un gran sueño. Ambos tienen una trayectoria de más de tres lustros, cursando por prestigiosas agrupaciones de la cancionística granmense. Al abrigo del coro profesional de Bayamo y el conjunto de música antigua Exulten, fueron creciendo en profesionalismo y eso los ha llevado a una gran acogida de público cuando decidieron unirse por la voz. Catiusca León, en directo.